Representantes de diferentes partidos políticos se presentaron a la reunión convocada por la Fiscalía General de la República para conocer el plan de acción electoral. Cada elección que se viene es un reto, cada evento electoral es una oportunidad para ratificar aquel compromiso que se tomó hace 29 años, en donde como salvadoreños determinamos que la paz era más importante que todo y que esa paz, mucho de ello se iba a ver reflejado en el fortalecimiento democrático. Cada evento electoral es una muestra de fortalecimiento democrático que debemos de llevar adelante con mayor vehemencia. No podemos seguir viviendo en esta guerra de límites y que te diré, eso es absurdo y creo que nuestra obligación es hacer que esto sea una fiesta cívica. Asimismo abordaron el tema de los simulacros realizados por el Tribunal Supremo Electoral, en donde se puso a prueba el sistema de transmisión de resultados para los comicios del próximo 28 de febrero. Al respecto, la representante del partido Vamos, Sofía Baquerano, sostuvo que los institutos políticos acordaron hacer una reunión con el TSE para abordar dicho tema. ¿Es el acuerdo al cual llegaron en esta reunión? Es una propuesta, pero cada partido va a hacer su gestión para tener esta reunión por lo menos esta semana. Mientras que el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, señaló que es importante que se reúnan con el TSE para conocer los últimos detalles del proceso antes del día de las elecciones. Un acuerdo de todos los partidos políticos frente al fiscal de pedirle al Tribunal Supremo Electoral una reunión de urgencia, que creemos que debe ser no más de los próximos dos días, para reunirnos todos los partidos políticos, como hemos estado ahora, junto con el equipo del Tribunal Supremo Electoral, con los magistrados, con todo el equipo de los magistrados, para que podamos conocer los últimos detalles del proceso antes del día de la elección y conocer más bien todo el sistema de transmisión de datos, cómo va a ser la logística, cómo está planteada la cuestión operativa y aquellas cosas que todavía representan una limitación o un problema y ver de qué manera, con la contribución de todos, podemos ayudar a resolverlo. Porque lo que se busca es que efectivamente el momento electoral sea el más adecuado, el más abierto y el que le dé mayor seguridad. Según informaron algunos representantes de los 10 partidos políticos inscritos, oficialmente ante el TSE, solo Gana no estuvo presente en la reunión convocada por la Fiscalía General de la República. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.